Noticias de última hora. Diputada del FMLN, Marleni Funes, se mofó de la salud del hijo de Cristian Guevara, quien recientemente no pudo ser acompañado por sus padres en un tratamiento médico en Estados Unidos. Al diputado de Nuevas Ideas le preocupa un tratamiento que está recibiendo su hijo y que él no lo puede ir a ver. Por lo menos su hijo diputado está recibiendo el tratamiento. Mientras este diputado tiene el dinero suficiente para llevar a curar a su hijo fuera del país, a este diputado le preocupa a su hijo que tuvo el privilegio de estar en uno de los países que tiene el mejor sistema de salud del mundo y él se queja y llora porque no lo puede acompañar. Mientras usted se preocupa por su hijo que gracias a Dios está recibiendo atención médica, hay niños en el bajo lempa abandonados gracias a que usted, diputado, gracias a que usted, diputado, aprueba y promueve regímenes de excepción en nuestro país.